El saltarse la barda de una casa para robar objetos le causó a este tipo su infortunio, pues fue visto y detenido por policías de Catepec. Se trata de Eduardo Contreras Cruz, de 18 años de edad, quien fue denunciado anónimamente al Centro de Mando y Comunicación C4, cuando fue sorprendido saltando la barda de una casa que pretendía robar en la colonia San Cristóbal Centro. Al ser detenido, el tipo fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal para iniciar las averiguaciones previas correspondientes. En caso de reconocer algo sospechoso, la comunidad puede denunciarlo a través de la línea de emergencia de seguridad pública de Catepec al número 066.